aquí hay gente así me matan a ver esta mierda si, si yo estoy aquí muchachones que es lo que pasa escuchando ustedes están matando diablo me vienen durísimo loco le convirtió la mierda voy subiendo voy subiendo por ahí quien te dio a ti junio quien te dio un sniper esta aqui conmigo esta aqui arriba o abajo yo en la torre alta la torre alta yo en la torre alta bolita esta de arriba tumbate ahí es un mal amigo de él tienes el black ahi unit si yo cogi vamo 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 el tipo esta ahi cuidado esta aqui voy 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 a ver si le llego por aqui movio un sniper un sniper ten cuidado no 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 i cracked them Ya, por favor, tu madre, eso es Buena Me jodeme más Hay uno todavía ¡Tico! ¡Ah! ¡Ah! Hay otro todavía Sí, sí, tranquilo, tranquilo Tira, 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 tira Le voy a borrarlo ahora Espera, hasta que me dio la madre Márcalo, márcalo Pota arriba En la montaña Yo he caído 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 en la montaña Enemies, soldados, cerca de la montaña Yo he caído en la montaña En el centro de montaña Cuidado Cuidado, cuida, cuida, cuida Voy Le di, le di, le di Más seguro aquí Chalo, mira la motaña ¡Nomí, ay, amigo! ¡Qué mamá, papá! Estaba tirándole la misma Es lo que gané Aquí otro todavía Estoy aquí contigo, cryptocurrency ¿Tres fueron todas piques? No, faltaba otra ¿Estás pasando? ¿Estás pasando? ¿Estás pasando? ¿Tú qué tiros fue? El tigre está abajo, el billet está abajo, ahí, escondido ¿En cuál? Aquí, 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 arriba de la montaña Punto verde Subió Ven, ven, apura, apura, apura Cuidado, que cayó, cayó uno por ahí Coge la linga, coge la linga, ya que está ahí Cuid, 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 cuid Atrapa, atrapa, atrapa Me dio atrás, me dio atrás, me dio atrás Aquí hay otro, aquí hay uno, aquí hay uno Ven, 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 duro, un monosolo Está imbécil, pensó que no lo vio, nada Hay uno aquí Arriba ¿A dónde? Aquí, donde la... Arriba o abajo? Abajo No, me veo como de arriba a mí Mochila aquí Copy, cash drop Mirenlo ahí, mirenlo ahí I'll handle the shooter Tachán, cómete ahí, con el sniper Se cerró la puerta de seguridad Sí, lo cerró rápido, sí Estos son los cuartos que me quedaron ahí, recójanlo Ahí en ese dinero también hay un chaleco Yo tengo un bar, señores, cámase No lo vayas, ¿dónde está? ¿Lo viste, Tachán? Yo lo vi Yo lo vi Creo que subió, cuidado Cubre, 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 que está abajo todavía Subió Me está, me está tirando Subió, bolita Yo estoy aquí arriba, yo estoy aquí arriba Yo estoy aquí arriba Ahí, tengo movimiento Estoy aquí Lo oigo, lo oigo Yo me entré conmigo Yo estoy adentro, yo estoy adentro, yo entré ya Yo entré Yo lo acabo de ir para la izquierda, Daniel Es uno solo Elio, ¿dónde está? Vuelo aquí Entra, 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 entra Daniel, voy a matar Tomé, 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 tomé Te mató Ya lo mataron, ¿no? Tu enemigo está en el fuerte Si vio elleo, se está activado No, yo estoy agarrando el agua No, yo estoy agarrando el agua Ah, mamá granacho Se me sacó Cúpame, rápido Ven, ven, ahí va, dime ¿Mas fáciles? Pero tú no sal, tú no sal No, espérate, espérate, dame un segundo. Ahora, 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 ahora. No, ya que cayó ahí un tonto. Ahora, ya que cayó ahí un tonto. Mira, está cayendo uno. André a verme, me voy para allá. Cayó ahí un tonto. Hay uno aquí abajo conmigo. Hay uno allá abajo. Ok, ¿a dónde se ponen ayer? Ahí, 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 ahí. ¿Quién es? Él está allá arriba. ¿Está aquí adentro, bolita? No. Sí, está aquí en el segundo piso. Está adentro, está adentro. Lo que estaba ahí conmigo era... Searching for supplies. Let's get some new toys. Ah, ahí en el segundo piso está, bro. ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! Suba, 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 suba. Ahí hay otro que va corriendo por ahí. Sweep complete. Drone RTB. Scanning for supplies. Let's find some upgrades. ¡Vale aquí! Mochila aquí, mochila aquí. Oye, dije que compré un supply fue... Y lo que tengo un UAV no me deja de tirarlo. Loco! Ven, 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 compré tres UAV. Come and come and come. No puedo ir a tirarlo ya. Mark Sengir. I need recon on my position. UAV beginning flyover. Tiren otro más. Yes, he's moving. Come, come, come. UAV beginning flyover. Se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar. Se va a tirar, se va a tirar. Mark the target. Hay un UAV. Ya, ¿dónde están mis mascaritos, mi vaina, bro? UAV is out of fuel. Returning for resupply. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Hostel down. No, 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 no. ¿Estás buscando? You're good. Sit tight. Tienes que essere. Cuidado, no, no, no. ¿Eh? qua esa caja de bala? No tengo un globo. Tira y pega la caja de bala. Ja, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Mark Sengir. Mark Sengir. papi probando el mundo para la ok bolita mira de aquí que se llevó para acá en la orillita ahí luego se pasa lo que no me dejo comprar otro yo no tiene nada yo tengo yo quiero tiro el diablo 4 no se que los otros aqui donde? yo que tipo esta volando? si esta volando te muente aqui abajo yo no aqui carl marca el target cachate aqui vengo aqui vengo dexd este tarjeto esta dexd paraxd usd me arguably pado esta yo no tengo ni un quedo loco yo estoy vivo papi a mi eh 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 hay que comprar un lorado a percibido un pelorado yo lo revivo y tu compras un lorado tirale el lorado pero, pero rápido veneno subiendo de la de ustedes el lorado el lorado viene subiendo por la montaña el lorado viene subiendo por la montaña el lorado viene subiendo de la montaña este es un sniper Cooper. Bueno. Sí. Le está disparando a una gente de allá. Eso fue lo que yo escuché también. ¿Quién quiere una Cooper? ¿Quién quiere una Cooper de la mía? ¡Muy bien! 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 Yo lo conocí a esta bala. ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Ya abajo! ¡Ya! Atrás de a mí, atrás de a mí, coño! ¡Muy bien, mamá! ¡Las ahí! ¡Muy bien! ¡A mí que me están buscando, mi loco! Llegan Llegan los míos que me están buscando Me tiran otro extra a mi Voy a llevar a este que viene por aquí Espera, cúbrese, cúbrese No le llamo, no le llamo, no le llamo al frente No le llamo al frente Me están andando por la derecha Un vago, hay uno Atrás, 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 bolivia, cierra el uno Un vago, hay uno Un vago, hay uno No le llamo, no le llamo No le llamo El enemigo, el enemigo Lo están parando, lo están parando Murió Diablo, me tumbó Vamos, cae Vamos, vamos, vamos Ya Lo oferta, toma, corta, toma Taca otro Un vago 25 remain Solid work Un revivió de ellos Si, el que yo maté, yo lo maté de nuevo No, pero todavía no dijo Tim White todavía Voy a ir aquí Un revivió de aquí El gas está moviendo Voy a comprar dos clústeres, porque aquí adelante vamos a estar feos No lo gasten, por favor Vamos a ir a la zona de seguro M.I.U.A.V. Pregunta Ahí, deja un clúster Marks Dame, dame Dame, hey Pregunta 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 uno solo ahi roto buena a ver que no le di mal se fue se fue aqui cayendo uno aqui cayendo un carro hay un carro un carro tiré el clúster a la casa huye huye a donde aqui 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 gente aqui gente aqui atras le di le di fuera de la casa Daniel yo tengo un balon tranquilo estamos bien salio le di le di ven para aqui era guapo era guapo aqui hay uno la se la 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 se como la 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 si así que sigue bajando vale esto es la bala de la grande atrás 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 reding roto otro más otro más tumbado otra gente por la izquierda ya murió si lo maté gente por la izquierda de la derecha hay que chequear la izquierda estamos apegados ahora mismo ¿cuántos quedan? quedan 5 4 equipos y quedan 5 quedan mucho solo si por aquí atrae gente por aquí atrás allá lo viste arriba arriba suena bien cuidado 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 la gente si yo soy viene subiendo viene subiendo viene subiendo por ahí el tipo está en la calle ahí abajo otro mal amigo va ahí abajo hay uno ya lo vi cuidado 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 no se vende se vende se vende quedan 3 hay dos tigres hay dos tigres abajo hay dos tigres abajo ahí tenemos la derecha nos queda me voy a ir por aquí me voy a ir por aquí vamos dos izquierda y derecha nos quedan tres tigres vean los que están tirados de ustedes esta es la puerta crack este atrás esta es la puerta termite ya este último quedo ya ya hay otro el último está allá dentro no 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 puede ser para atrás si, lo haces si, dio una vuelta ya la vuelta por ahí no, no no, no bap bap time son bap bap time son it's papa back time son you know how we do it it's papa dot time it's a very in my video it's pop back time nice video for tonight what time it is though we could play one more I'm off tomorrow you can play one more how about that son cast me outside cast me outside how about that here we are going to last me down to the last you know what a lot oh es no mucho más de todo el ritmo pero me hacía la gente que le miren el damis de para jugamos jugamos nítido en sí no queríamos bien